¿Qué va a dar el hoy? Ya me cayó aquí el bajito Bajo no, compadre 100% recomendados, excelente trabajo Ahí está Polo de rosa 100% recomendados Ahí te da un poquito el sonido para que escuchen Ahí te da un pedacito de una canción Las rejas no se abren solas Y en el candado quitó De la cárcel de Tijuana Un reo se les jugó Y no es un reo cualquiera Porque mi huella se dejó Lo tomaron prisioneros Por delitos desregales Pero tenía dinero en Tijuana Todos lo saben Que las cortinas de hierro Con dinero sola se abre Ahí quedo compadre, saludos y muchísimas gracias ¡Adiós!